En Islandia, un grupo de geólogos aprovechó las temperaturas que emanan de este volcán que está en erupción para prepararse así su comida, unos hot dogs. Cocinaron las salchichas en las ardientes piedras volcánicas mientras llevaban a cabo estudios en este monte en la península de Ray Jains. Gracias por ver el video.